Vamos a lo que está sucediendo allá en la carretera San Juan Terán, en Cadereyta. A ver, compañero Agustín Martínez, ibas para Juárez para lo del cementerio clandestino y te desvían por este motivo. A ver, ¿qué pasa ahí? Adelante. Claro que sí, licenciada. Conforme a lo que usted mencionaba del cementerio clandestino, hay versiones que se han manejado en redes sociales sobre hallazgos que se han registrado en las inmediaciones de la Colonia Mirador de San Antonio. Han sido hallazgos ocurridos a lo largo de varios días, el más reciente el día de ayer, pero por lo pronto le damos a conocer lo que ocurre en el municipio de Cadereyta, específicamente hacia el sur de esta localidad, y es que el cuerpo de una mujer con un impacto de bala en la cabeza y sobre una carretilla fue localizado esta mañana en una zona despoblada al sur del municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. También vaya a mencionar que, bueno, pues trasciende, de acuerdo con fuentes policiacas, que la víctima supuestamente estuvo conviviendo durante la madrugada con varias personas en un rancho ubicado en esta misma zona, donde los presentes del grupo de invitados estaba jugando a la ruleta rusa con una pistola cuando ella se propinó un disparo en el cráneo. El cadáver fue localizado a la altura del kilómetro 26 más 800 de la carretera San Juan-General Terán en las inmediaciones del ejido La Nutria y frente al rancho La Barreta. La mujer de 55 años y cuyos datos o cuyo nombre se mantiene aún en reserva, vestía una blusa negra, un pantalón tipo malla estampada en diversos colores y calzaba zapatos negros. Cabe señalar que los hechos habrían ocurrido en un rancho cercano. Las autoridades todavía manejan con hermetismo a dicha información. Únicamente trasciende que al momento de que ella se da el disparo en la cabeza, esto a reserva de la indagatoria, porque no se descarta que haya sido un ataque o una agresión directa, bueno, pues el cuerpo fue subido a una carretilla, posiblemente a un vehículo y finalmente traído hasta esta zona despoblada, donde nos encontramos en este momento. Kilómetro 26 más 800 de la carretera San Juan, una comunidad hacia el suroriente, hacia el oriente, perdón, de Cadereyta y de allí hacia el municipio de General Terán, Nuevo León. Una zona completamente despoblada, con algunas rancherías dispersas, pero donde finalmente fue abandonado el cadáver de esta mujer de 55 años de edad, licenciada. Así las cosas, qué lamentable esto, compañero Loe, la inseguridad y esta última hora, pero bueno, esta es la realidad que vivimos.